Y fíjese, le voy a dar un último dato para que también refresque la memoria. Todos los recortes que hizo el Partido Popular causaron un déficit público en el Servicio Público de Empleo, ¿sabe de cuánto? De 76.000 millones de euros, señoría. Hoy, protegiendo más y mejor a los parados españoles y al mercado de trabajo español, ¿sabe qué superávit tenemos fiscal en el Ministerio de Trabajo? 5.700 millones de euros. Es decir, señor Camps, protegemos a la gente trabajadora y además gobernamos y gestionamos mejor. Seguro que usted se alegra de esta circunstancia. En el país en el que más cae la inversión extranjera en España, en el que está a la cola en el ranking en fondos de inversión, en el que hoy es una tarde aciaga porque en el Congreso de los Diputados se están iniciando los trámites de una ley inconstitucional, inmoral e injustificable como es la ley de amnistía, que vulnera el principio de separación de poderes de nuestro país y que además rompe la igualdad entre los españoles, yo le pregunto, ¿sigue usted considerando que la propuesta realizada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa respecto de la reforma del nivel asistencial de prestación por desempleo es para usted absolutamente inaceptable y supone un recorte de derechos para los desempleados españoles? Muchas gracias. El Gobierno de España va a seguir mejorando y ampliando la protección de los trabajadores en paro de nuestro país. Señora Vicepresidenta, y sin lugar a dudas, si es para eso, contará con nuestro apoyo. Desde mi grupo le insistamos a hacer un último esfuerzo en beneficio de los desempleados españoles y si es posible que lo hagan con seriedad y sin rigor, sin hacer de los desempleados campo de batalla personal, la hacen aparecer como la más progresista entre las progresistas. Sé que usted como buena marxista cree que la conciencia no determina el ser del individuo, sino que al contrario, es el propio ser el que determina la conciencia, de ahí su dogmatismo y sectarismo. Señor Camps, tiene que repasar la filosofía porque observo que tiene un problema con la existencia y la conciencia, pero ya observo también que no le preocupan nada los parados en España. Es bastante llamativo que un senador por las Cortes Valencianas nos pregunte sobre esta temática. Le voy a recordar yo lo que pensaba el Partido Popular con la voz de una señora Fabra, que habló alto y claro en el Congreso de los Diputados faltándole al respeto a todos los parados y paradas de nuestro país. Por decoro a esta Cámara no voy a reproducir sus palabras, pero ustedes, señorías del Partido Popular, han quedado retratadas en ellas. Menosprecio absoluto. Y señor Camps, le voy a hablar de recortes yo a ustedes, las señorías del Partido Popular. Seguramente que usted, con su experiencia, se va a acordar de ellos, porque fue también protagonista activo de esos recortes. Cuando gobernaba el Partido Popular, lo único que conocieron los parados y paradas españolas fueron sufrimiento y recortes. Fíjese, 25 puntos en la prestación pública de desempleo, señor Camps, cuando los parados y las paradas más necesitaban de protección. Dos, se atrevieron a fulminar el subsidio para mayores de 52 años. Y digo fulminar, señorías. Sí, fulminar y dejarlo sin protección. Y tres, recortaron nada más y nada menos que la base reguladora, pasándola del 10 al 50%, señoría. Esto, señoría, fue una catástrofe para nuestro país.